Buenas tardes, ya estamos en el video de la tarde para dar respuesta al inciso A y el inciso B de esta actividad que tenemos pendiente. Pues entonces, el inciso A nos pregunta... Dame un segundo... Nos pregunta, ¿quién tiene más posibilidades de ganar? ¿Rodrigo o Verónica? O sea, dado que solo están eligiendo una cara del dado, tienen exactamente las mismas posibilidades. De hecho, para que esto sea justo, pues todos tienen la misma probabilidad de ganar. Porque cada uno está eligiendo una cara del dado. Son seis caras, ellos son seis. Así que, pues cada uno tiene exactamente la misma posibilidad de ganar ahí el balón. ¿Por qué? Bueno, por lo que acabamos de decir, ¿no? Porque cada quien tiene un evento favorable de seis eventos posibles, que son las caras del dado. O sale uno, o sale dos, o sale tres, o sale cuatro, o sale cinco, o sale seis. Y dado que cada uno solamente selecciona un número, pues por esa razón, cada uno tiene la misma probabilidad de ganar el premio. Inciso B, y este se pone un poquito más interesante. ¿Cuál es la probabilidad de que Daniela resulte ganadora? Bueno, dijimos que cada uno de ellos tiene la misma probabilidad. Así que la probabilidad de que Daniela resulte ganadora es de uno sobre seis, de un evento que le favorece, sobre seis eventos posibles. Y si hacemos la fracción, esto es igual a 0.16666, y así hasta infinito. Esta barrita quiere decir que el número va a continuar. 0.16. ¿Por qué? Pues porque no importa cuántas veces se lance el dado. Recuerden que al final la probabilidad experimental se va a acercar a la probabilidad teórica, y esto lo podemos ver. Vamos a comprobarlo, de hecho. Permítanme. Otra manera de llamar a la probabilidad experimental es probabilidad frecuencial. Nada más que yo quise manejarlo como, con el nombre de experimental. Ambas son válidas porque se entiende un poquito mejor. Y vamos a, vamos a verlo. Aquí tenemos el simulador. Vamos a ver, número de lanzamientos. Si poníamos un lanzamiento, salió un 3, ¿ok? Pero la probabilidad teórica, aquí lo podemos ver, la probabilidad teórica es de un sexto para cada caso. Uno sobre seis, que es lo mismo a 0.16. La probabilidad teórica no cambia. Vean, si yo pongo 60 lanzamientos, ¿qué son los que van a ser? La probabilidad teórica no cambia. Lo que cambia es la probabilidad experimental, y cada vez, lo único que hace, es acercarse más a la probabilidad teórica. 0.17, 0.15, todas se van a acercar a 0.16. Vamos a ver qué pasa si lanzamos el dado 600 veces. La probabilidad teórica no cambia. Solamente la probabilidad experimental o frecuencial se va acercando cada vez más a la probabilidad teórica. 0.162, aquí está 0.166, o 0.16, cada vez se va acercando más. Si hacemos 6.000 lanzamientos, pasa lo mismo, la probabilidad teórica no cambia, solamente que la probabilidad experimental o probabilidad frecuencial se va acercando más a la probabilidad teórica. Entonces, podemos hacer cualquier número de lanzamientos, la probabilidad de que se ganen el balón no va a cambiar, va a ser la misma y si hacemos más experimentos, simplemente esta probabilidad se va a acercar más a la probabilidad teórica. Como vimos, de hecho, el día de ayer. Entonces, la probabilidad de que Daniela resulte ganador es de un sexto o de 0.16. De hecho, la probabilidad de que cualquiera de ellos resulte ganador es exactamente la misma para todos, de un sexto o de 1. o de 0.16. Mientras más veces se lance el dado, en este caso fueron 60, la probabilidad no va a cambiar, solamente va a cambiar la experimental que se va a acercar más hacia la probabilidad teórica que es, en este caso, de un sexto. Y muy bien, el día de mañana continuamos. Tiene que ver con, por ahí, con, con el mismo ejercicio, pero viene marcado o lo quise marcar así, simplemente, el día de ayer nos hemos tardado un poquito más sin resolver el problema, nos llevamos un poco más de tiempo y pues bueno, lo quise dejar así para que sea más corto y no se les junte con las otras materias, entonces esto sería todo por este día y nos vemos mañana en los siguientes dos videos. ¡Gracias!